Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia delante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios, porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran. Si el siguiente podcast va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, aviso a oyentes. Es explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua, ¿se entendió joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todo el mundo. Hoy estoy por aquí antes y ya que lo tengo todo montado ya, pues empezamos. Luego se irán uniendo los compañeros, lo encontrará más tarde, Adrián. Lucas estará, me imagino que en un ratillo estará por aquí. Así que mientras podemos ir hablando nosotros de lo que queráis. Ahora mismo tenemos dos temas, ¿vale? Vamos a hablar del HomePod, el tema de los problemas serios que está teniendo el HomePod, briqueados, bloqueados. También vamos a hablar de la nueva batería que ha salido hoy. Una batería externa, se podría decir, inalámbrica, entre comillas. También vamos a hablar de ello. Se llama batería MagSafe. Lo podéis encontrar en Apple.com, una batería que se llama MagSafe. Voy a saludar aquí a Juan Bar, Renberto Once, Sergio GTR, Pepe Luis8856, Jorge GD y Jesús Martínez Jerez. Y a la gente que se está conectando ahora en directo. Son las 9, bueno, 21 horas 36 minutos en España, una hora menos en Canarias, como suelo decir. Saludar a DarkPolitik. Saludos, tío. He tenido una tarde movidita, he hecho una compra, he hecho una compra. Que eso lo comentaré el jueves, en el especial del jueves. Ya sabéis que mañana miércoles no tenemos podcast, pero seguramente quedaremos algunos compañeros para hacer la grabación del guión. Tengo una parte ya grabada y todavía falta por grabar otra parte, con algunos compañeros más el día de mañana miércoles, aunque no vamos a emitir, obviamente. Vamos a descansar entre comillas, pero bueno, vamos a ir montando el tema para acabar ya. Algunos toques que falta por pulir en el guión del jueves y luego ya pues tenerlo todo preparado, el tiempo extra que vais a tener después del directo en Twitch, pues ya sabéis que vais a tener minutos extras en el episodio del jueves, como últimamente solemos hacer, ¿no? Así que yo, bueno, ya os voy avisando que el día jueves vamos a hacer un especial de mi experiencia en NAS, ¿vale? En Synology en este caso, con varios compañeros del podcast, ¿vale? Que también tienen Synology, que ya lo sabéis. Lucas también es nuevo poseedor también de NAS y también vamos a hablar de ello el jueves. Hoy toca hablar del HomePod, de los problemas que ya vienen, se vienen dando, así que vamos a ir comentando pues qué es lo que ha pasado, qué dispositivos les afecta este gran fallo que tiene el HomePod. Bueno, todos, porque la gente tenía un poco de duda. Oye, no, pero yo tengo el Mini, ¿vale? Sí, también. Da igual, yo tengo seis en total, cuatro HomePod Classic, los grandes, y dos Mini. Así que afectan todos. Luego voy a ir comentando lo que he estado haciendo cuando me enteré la noticia, que esto gracias al compañero David Dagar, que me avisó, oye, Irra, acaba de salir esto y hay que desemparejarlos, los que tengan el HomePod Classic en estéreo. Es lo primero que hice, y justo me pillé en el trabajo, y lo hice desde allí. Es lo bueno que lo pude hacer desde allí, sin necesitar llegar a casa, lo pude desemparejar a los HomePod estéreo que tengo, y bueno, para evitar problemas. Porque existen dos problemas, se calientan y se briquean. Un briqueo es, se quedan congelados, muertos, básicamente. Se quedan ahí muertos. Así que vamos a ir comentando eso mientras se va acercando la hora, mientras que ha sido tiempo para que los compañeros se vayan conectando. A ver, por aquí nos dice Johnny Milton 1, hola Irra, te comprarás la batería MagSafe. Y creo que esa batería no tiene tantos miliamperios como el iPhone Pro Max, el iPhone 12 Pro Max. Ojo, no os lancéis a comprar esta batería, que no es para todo el mundo, ¿eh? Por los miliamperios que tiene, que luego lo vamos a ir comentando, que estaría en tema de las baterías, sabe, controla más y sabe de los miliamperios y todo eso. Pero de lo que he estado leyendo, los comentarios también que han estado dejando el grupo hotelera, comentaban de que, claro, esta batería externa, esta batería MagSafe, tiene pocos miliamperios. Estaría bien para la gente que tenga, por ejemplo, Deckard, que tiene el iPhone Mini, pues le valdría bien. Para la gente que tenga el iPhone Mini, dependiendo de los miliamperios que tiene la batería de ese iPhone y los miliamperios que tiene esta batería, estaría bien para esos dispositivos. Pero, por ejemplo, para la gente que tiene el 12 Pro Max como yo, pues iría muy poco. O sea, se agotaría en cero coma. Necesita más miliamperios. Entonces, no es una batería que le valga a todo el mundo. Vale, otra cosa es que Apple hubiera sacado otro modelo, un modelo con más potencia, más miliamperios, para la gente que tenga un iPhone 12 Pro Max. Entonces, sí, porque tienes más capacidad, necesitas alimentarla más. Y claro, esta es una batería pequeña. Ahora, luego, cuando lo entre, pues lo vamos a comentar más en profundidad. Así que yo recomiendo que para la gente que no tiene el iPhone Mini, no lo compré porque es una tontería. No os va a aguantar tanto como vais o estáis suponiendo. Es una batería inalámbrica, ¿vale? Parece ser que es Easy Manta, como, claro, me imagino que serán para los últimos iPhones y Manta y te sirve para que te lo lleves de viaje. Es como una batería extraña toda la vida. Una batería portátil, en este caso de Apple, y sirve para los últimos modelos. Sonia, ¿qué tal? Hija, muy buenas. R García, guión bajo M1, muy buenas noches, muy buenas noches. Cibermerrieff. Hola a todos, os leí la semana pasada. No sabía que había problemas con el HomePod en estéreo. Sí, en realidad en todos, sino que el problema se agrava más si lo tienes en estéreo. Aparte de la temperatura, que parece ser que cuando tú lo tienes conectado al Apple TV en la salida de audio, aunque tú lo apagues o entra en reposo y ya dejes de estar viendo contenido, en vez de desconectarse, lo que hace es que los HomePod se siguen conectando. Entonces, se empieza a calentar, a calentar, a calentar el procesador, el chip que tiene, empieza a trabajar de más y empiezan a calentarse los dispositivos. Y muchos han reventado directamente tanto calor que emana el dispositivo, pues se recalientan y revientan por dentro y básicamente muere, literalmente muere. Entonces, para evitar eso es mejor, quitar el tema del estéreo, desenlazarlo y utilizarlo de manera solitaria. Cada uno en su lado y listo. Hasta nuevo aviso. Esto no va a ser de la noche a la mañana, porque ha salido la noticia que en iOS 15, en la versión 3 de iOS 15, parece ser que lo han solucionado. Parece ser no. Lo han solucionado en la beta 3 de iOS 15, el tema este del HomePod. Pero claro, hasta que nos llegue a nosotros de forma oficial, bueno, a vosotros de forma oficial, pues igual no lo vamos a ver seguramente dentro de varios meses o igual hasta que salga la iOS 15 de manera oficial. O sea, que tenemos para largo, tenemos para unos meses. O sea, que hay que tener mucha paciencia porque no esperéis que la 14.7 que acaba de salir hoy, la oficial que ha salido hoy, la actualización también ha salido en la beta pública. Y eso, pues, que no, que vamos, que hay que esperar, hay que esperar. No va a salir en la 14.8, no va a salir esta solución, porque ya se está viendo que en la beta 3 de iOS 15 lo han solucionado, pero estamos hablando de la beta 15, perdón, de la beta 3 de iOS 15. Y la gente ahora mismo está en la 14.7, la gente que ha actualizado. Entonces, todavía nos queda un cacho por esperar. Miguel Ávila dice, en Amazon he visto otros MagSafe de terceros con más capacidad. ¿Alguien los ha probado? Yo no, yo no he probado. Tengo el MagSafe Duo, lo tengo ahí, en la pared, pegado. Así no me ocupo de espacio. Sonia dice, que dice por aquí, dice, ¿estás solito Israel? Sí, de momento estoy solo. Yo ya que estaba aquí solo, haciendo el tonto, yo pues voy a entrar con la gente a hablar un poquito y explicarles un poquito el tema del jueves, el programa de hoy. Esperando que entre los compañeros, pues ya que estoy aquí, en vez de estar aquí mirando la pantalla, pues entro y hablo un poco. Simer Rief dice, de Thermal 12, sí. Exactamente. Favorito 83. Dice, que porque a estas horas, pues sí. Porque me ha apetecido. Por aquí César Monterog dice, saludos desde la República Dominicana. Pues un saludo desde España, tío. Me he quedado sin contenido de Apelianos. Soy un devorapelianos. Pues me alegro, me alegro. Así, todos, todos. Y a devorar los contenidos que os vamos subiendo durante la semana. Horas y horas de podcast. No os podéis quejar. Mauri Sea dice, hola, saludos desde Chile. Saludos a toda la gente de Chile. Un saludo a todos. Espero que estéis bien. Dice, favorito, ¿tienes un HomePod Mini en la vitrina? No. ¿Qué va? Yo no tengo, aquí no tengo ni un HomePod. Tengo los altavoces que venían con el IMAG4 de Sonia. Y ya está. No tengo aquí HomePod Mini, tío. No jodas. Tampoco me quedas tan loco, eh. Ni que me sobrara la pasta. Aunque quiero ser una... Estoy pensando en hacer algo. Aquí tengo dos estéreos. Estoy pensando en hacer algo, en hacer unos cambios en la casa con los HomePods. Pero estoy esperando el día 15 que cobro la paga, el de aquí en julio. Y a ver si puedo comprar un HomePod pequeño, el de 99 euros, uno pequeño. Y ese igual lo pongo en la cocina porque creo que no hace falta un altavoz tan grande en la cocina. Yo creo que con ese chiquitín más que suficiente. Y luego juntar dos HomePods, la habitación de la cría, que ni lo usa, y el de la cocina, que es grande, hacer un estéreo y ponerlo en nuestra habitación, donde antes estaban estos. Entonces estoy pensando en hacer los cambios. No sé, ya veré si se hace o no. Pero yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Bueno, veremos, veremos. Mundo LPGS. Buenas a todos desde las Islas Canarias. Muy buenas a todos desde la gente de Canarias. Que nosotros no nos olvidamos de la gente de Canarias. De las Islas Canarias. Pepe Luis dice, desde que salió el HomePod siempre ha tenido muchos problemas. Yo no. Yo no. Y eso yo lo tuve cuando salió. Y a mí me costó en libras, que es lo peor. Yo lo compré en libras y me costó 400 libras cada una. Cada HomePod. Creo que con libras, creo que compré un par de estereos. 800 libras esterlinas. Y yo no... Es verdad que estuve como 3, 4 meses o 6 meses utilizándolo en Siri, en la versión de inglés. Medio así me defendía poco a poco. Y yo no tuve ningún problema. Es más, me acuerdo que a Julio le costaba que le reconociese el inglés. Y a mí, pues... Yo no tenía ningún problema. Eran, pues... Acciones muy sencillas que le mandaba y ya está. El HomePod, problemas gordos no he tenido. A una vez que una versión de... Para el HomePod se han quedado pillados. Pero nada. Los reseteaba y listo. Pero muy pocas veces los reseteaba. Yo creo que los reseteaba en estos 3 años y pico. Los habrá reseteado un par de veces, como mucho. Normalmente funcionan bien. Al menos a mí. También es verdad que tengo muy buena conexión Wi-Fi. Tengo todo por cable. La conexión de internet que tenemos en casa está bien montada. Entonces no hay caídas de Wi-Fi. Tenemos una mínima entre 400 y 500 megas de velocidad Wi-Fi. Entonces funcionan bien. Yo no tengo ningún problema con los HomePod. Así que eso os cuento. Bueno, eso es bajo mi experiencia. Si no os lo digo que es una mierda. Pero no, yo estoy bien. César Monterog dice, ¿qué opina de Windows 11 y del paso que dieron a incluir aplicaciones Android? ¿Esto será una competencia seria para Apple? ¿Competencia seria? Sí, yo creo que es una competencia seria. Microsoft lleva años así intentando mejorar. Lo hemos dicho muchas veces en el podcast. Que Microsoft está sacando un muy buen producto. Y es buena la competencia para Apple. Sobre Windows 11, ¿qué opino? No puedo opinar sobre Windows 11 tal cual porque no lo tengo ni lo uso. Entonces no te puedo decir si va bien, si va mal. Por lo que he leído, la gente pues dice que va muy bien. Pero hay dispositivos, parece ser que no se van a actualizar. Un dispositivo de 3 años, por ejemplo, que no se van a actualizar a Windows 11. Que me parece extraño. Yo creo que deberían de actualizarse dispositivos que tienen una antigüedad de 3 años. Es muy poco. Creo que el iPhone se puede actualizar y tiene más años. Me imagino que Microsoft rectificará o está en plan de actualización de la lista de dispositivos que van a ser compatibles con Windows 11. Pero en lo general, por lo que yo he leído y he escuchado, la gente está contenta. Bueno, contenta que está bien, sin más. Pero no te puedo decir a nivel personal si está muy bien o no. ¿Tienes homepote en el baño? Sí, tengo dos. Sí, tengo uno en cada baño del homepote mini. Sí, mini. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Ahí funciona. Desde que salieron, compré un par. Y ahí están en el baño. No les ha pasado nada raro. Vamos, funciona. Sin más. Yo quiero un homepote, dice favorito. Pues vale una pasta, ¿eh? Depende. El mini tampoco es tan caro. El homepote classic sí. Pero ya ahora mismo encontrarlos, los encuentras en eBay o Wallapod. Esas páginas donde gente lo vende de segunda mano, ¿no? O nuevos. Pero ya te los venden a unos precios que dices, madre mía. ¿Para qué? A ver. A ver qué dice aquí. Dice Maurese. Dice, hola Sonia. Primera conexión al live. Siempre desde el podcast. Ah, pues. O sea que es la primera vez que me ves a mí. En directo, así, face to face. O sea, aquí, con la cámara. Pues, menuda decepción, ¿no? Que a veces la voz no se asemeja a la imagen visual que te puedas generar en tu cabeza. Suele pasar. DarkPolitik dice, yo los dos que he tenido en estéreo desde hace tiempo con Apple TV no he tenido nunca ni un problema. Pero los desemparejé por si acaso, ¿sí? Lo mismo. He hecho yo exactamente lo mismo. No he tenido problemas, pero que no tenga problemas no quiere decir que me pueda pasar. Entonces, para prevenir, lo desemparejo y mira, todos felices. Ya cuando se solucione el tema y esté todo tranquilo y en paz como antes, entonces ya lo vuelvo a emparejar. Que no tengo prisa. Aparte que entre el podcast y todo eso no tengo tiempo de escucharme música o ver una película en estéreo. Tampoco os voy a mentir. Vamos, no tengo tiempo ahora mismo. Ahí Rafa me envió una foto con un Red Bull. Estamos a la bestia, un Red Bull. Y aquí Angelillo está con un café. Pues nada, Angelillo, que te salebe, tío. Darkão, ¿puedes habilitar el micrófono para escuchar? Me haces trabajar, tío. De verdad, Álvaro. ¿Cómo te odio, tío? De verdad, me haces currar más de lo necesario. Es que de verdad. ¿Dónde estarás metido que tendrás poca cobertura? Y solamente puedes escuchar aquí por telera. Pues ya está habilitado, tío. Pesado, que eres un pesado. Ya está. Dicen 15... Va, ok. Vale, un ratito también entra Deckard. Tío, ¿cuánto dura el Red Bull? ¿Cuánto me dura? Pues depende. Si hay mucho calor, voy en cero coma. Si yo ahora estoy, no sé cuánto horas aquí habrá en casa. Unos minutos. Tampoco me dura mucho. A ver, vamos a seguir leyendo. Mientras damos tiempo que la gente vaya entrando. Y los compañeros también. Sí, uno en cada año. Si es Sonia, es lo que comenta ahora. Bueno, pues aquí dices, hola, son saludos desde Málaga. Haciendo la cena tranquilo en casa, escuchándolo vosotros. Con muchas ganas de ponerme al día y de seguir escuchándolos. Pues mira, te recomiendo el podcast también de Sonia. Los sábados mando yo. También está en Twitch y en formato podcast como siempre. Así que mira, un podcast que te recomiendo que escuchéis todos. Ahí, Sonia, si queréis, puedes compartir ahí el enlace del Twitch y del podcast. Israel en persona gana mucho, dice Favorito 83. Si no me has visto, ¿qué cojones hablas? ¿Por qué eres mentiroso? Si no me has visto en cara. A ver si vas a alguna quedada, tío. No sé, no sé. Este año imposible. Este año quedada con el tema de esto. Va a ser que no. Es que acá es hora laboral, dice Maures. Aquí son las 9 y 53 de la noche en España. Una hora menos en Canarias. ¿Cuál es tu opinión? Dice César Monterog. Dice, ¿cuál es tu opinión de que el último iPad que tiene el procesador M1 no ejecuta aplicaciones nativas del sistema operativo Mac OS? A ver, para empezar. Para empezar. No podemos comparar un iPad con un Mac. ¿Vale? Yo creo que son productos totalmente diferentes. El Mac, por ejemplo, sí puede ejecutar aplicaciones de iOS. ¿Vale? Pero el iPad no puede ejecutar aplicaciones de Mac porque no es el sistema operativo. El iPad, el iPad OS es un sistema operativo táctil. Mientras que el OS es un sistema operativo tal cual conocemos de un ordenador de sobremesa. Entonces, no. Y seguramente nunca llegaremos a ver un iPad con Mac OS. Llegará un momento que se puede acercar mucho, pero nunca va a ser igual. O este es un ordenador y yo estoy transmitiendo desde un ordenador. Este es un iPad Pro y entiendo que son dos dispositivos totalmente diferentes. Cada uno tiene... Es para diferentes usuarios, como suelo decir siempre. Hay gente que lo utiliza para todo el iPad y hay gente que utiliza el Mac para todo. Entonces, son dispositivos totalmente diferentes. Por eso no creo que lleguemos a ver un Mac o aplicaciones Mac abriéndose de forma nativa en un iPad. Ahora mismo, sí, con el nuevo sistema operativo, la transición que está haciendo Apple, pues podemos abrir aplicaciones de iOS en Mac OS. Pero no lo veo, vamos. Lo que sí me tiene cabreado es que el iPad tenga el M1, el iPad Pro, el nuevo iPad Pro tenga el M1. Y yo sé que tiene potencia, pero a Apple no le da la gana de poner aplicaciones verdaderamente potentes, como puede ser un Final Cut, por ejemplo, que lo podía llevar en un formato iPad. No quiero decir que lo vaya a llevar Apple de tal cual conocemos en Mac OS, no. Un formato iPad podría ser, pero no le da la gana a Apple. Yo creo que Apple debería dar el ejemplo de llevar sus aplicaciones nativas que tienen Mac OS profesionales y trasladarlas o hacerlas de una forma que en iPad se pueda hacer. Aunque luego me va a decir alguno, no, es que para eso tenemos el iMovie. Sí, pero iMovie para mí es cojo, no es algo que... Sí, puedes hacer vídeos chulos, pero no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. Pero bueno, eso es lo que opino básicamente, que no hay sentido, no tiene sentido. Aparte que confundiría mucho al cliente también. La verdad que lo confundiría. Dejaos de hacer pajas mentales de que el iPad puede ejecutar programas de Mac. Para eso se compró Mac OS. Exactamente, son para distintos usuarios. Otra cosa es que tú tengas los dos dispositivos. Yo, por ejemplo, el Mac Pro lo utilizo para descargar cosas, para hacer el podcast, para hacer las reuniones del podcast, para videollamadas, para escuchar música en formato original, por ejemplo, con el DAC y todo eso, con cables, con la consola, el micrófono, la cámara, el iPhone, ¿no? Como cámara. En cambio el iPad es para otras cosas. Yo lo veo que el iPad, para mí, el iPad es más casual. No es un ordenador. Yo entiendo perfectamente que al iPad no le puedo pedir lo que le estoy pidiendo ahora mismo al MacBook Pro. Son dispositivos totalmente diferentes para diferentes usuarios y diferentes trabajos. Otra cosa es que te puede sobrar dinero y te puedes comprar todos los años las siguientes generaciones de los iPad y de los Mac y puedas tener los dos. Oye, bien por ti. Pero yo, por ejemplo, el iPad me lo compro cada cinco años aproximadamente, porque vale una pasta. Y los Mac un poco más todavía. Entonces son para situaciones diferentes. Tengo los dos, pero los utilizo de manera diferente, nunca igual. Te recomiendo que escuches el podcast que me mando yo exactamente lo que te he dicho. Dejaos lo que acabo de decir. Pues eso, ya compartidos en su canal. Ahí os lo dejo. Y no sé, ¿qué más preguntas queréis hacer? Así los pajas de verdad, no mentales. Ya te vale, favorito, ya te vale. Ya te vale. ¿Qué haces, Adrián? Ya estamos en directo hace medio de ahorita. Ah, eran... Yo, yo, yo. No, pero estaba hablando aquí, hablando con la gente. Ah, vale, vale. Perfecto. Pero vamos a ver. Como estaba aquí sentado, mirando la pantalla solo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Oye, Adrián. ¿Qué clase de saludo es ese? O sea, apenas... O sea, en primer lugar, buenas tardes o buenas noches o... Buenas noches, señor. En primer lugar. Tienes razón, tienes razón. Bien, así me gusta. Oye, esa camiseta tiene color un poco, ¿no? Ya, ¿no? Y en segundo, Brasil. Por eso me has colado lo del primero y lo del segundo. Qué hijo de puta. Tienes que ser argentino. Es más lindo, cabrón. Me lo has colado bien, ¿eh? Y en segundo... No me lo esperaba. No me lo esperaba. Poneros música de los huachichurros. Tú quieres que nos cierren en canal, ¿no? No, no. Lo único que falta. O sea, prefiero que me cierren poniendo Queen. Pero poniendo los huachichurros, vamos, sería como... Hay que ser gilipollas. Es que ya, vamos, salgo del mundo del podcast ya. No vuelvo. Por lo menos poner un grupo como Dios manda. Ya te digo, o sea, de Stereo, yo qué sé. Claro. O Cerati. Dice, bueno, ya, oye, ya tirados al río, pues nos vamos, ¿no? Con buena música. Claro. Por lo menos nos vamos con la satisfacción de haber puesto algo como Dios manda. Nos han tirado, nos han bañado el canal, pero oye, nos han tirado pues con un buen fondo musical. Exactamente, eso es. A ver, vamos a ver aquí, ¿qué nos dice? Saludos desde México. Nos dice Honkid Guru. Pues saludos, Honkid Guru. Mauricéas dice, celebrando la Copa América, gran final. No sé yo, sí, gran final. No, fue la verdad que no fue bonito para ver el fútbol que hicieron, pero bueno, lo suficiente como para ganar. Que prefiero ir a lo efectivo, ¿no? Gines Madrid dice, buenas, Adrián, ¿por qué tienes la cámara tan baja que te vemos tan mal? ¿Lo podrías cambiar como la cámara? Ah, sí, que la tengo así como desde abajo. Es para que me vean la papada. Pero si no tienes, cabrón. Tengo, tengo, tengo. Está creciendo, está creciendo. Es el viejazo, el viejazo más. No, porque no te lo pones así. Ah, vos querés ver así, querés ver esto. Hijo de puta. Bájate, coño. Siente. La albiceleste, la mejor. Qué bonita esta camiseta. Aquí, pues nada. Willy Sof, ¿qué tal, Willy? ¿Qué tal? Un saludo, tío. Vamos, Adrián. Tiraré un paso, dice. Tiraré un paso. Sí, es la canción de los huachitos. ¿Cómo se la sabe, eh? Yo no sé lo que estaba diciendo, imagínate. Sí, sí. La puercaman. ¿Qué tal? Saludo. Dice, bueno, chicos, la parienta me reclama. Mañana os escucho. Perfecto. Dice, aquí no se habla de fútbol. ¿A qué os baneo exactamente? Aquí no se habla de fútbol. Sí, bueno. José Casáis. Hola, muy buenas. Aquí escuchándolos como de costumbre y con la nueva aplicación de TweetTime. Saludos. Pues muy bien. Haces bien en descargarte y usar la aplicación, José Casáis. El fútbol no siempre gana lo bonito. Bueno, no vamos a hablar de fútbol ya. Eso. Sí, se acabó el fútbol. Se acabó, se acabó. Así que, de verdad, a nadie los parió. Ahora, Álvaro, que anda por ahí, que me ha pedido que ponga el audio de Teneron, pues por ahí también está FedEx, que también lo está escuchando en Teneron. Pero bueno, luego seguramente en formato podcast lo podréis volver a escuchar. Bueno, lo que os comentaba durante el directo que he estado haciendo hace ya medio ahorita. Ahí hablan un poco con vosotros y vosotras. Vamos a hablar del HomePod, del problema. Tú me imagino que te habrás enterado, Adrián, lo del HomePod. Sí, en nuestro chat creo que fue Dani el que le bricó un HomePod con la 14.6. Y hoy ha salido la 14.7. Vale, no sabía eso. Es que ha salido hace nada, hace dos horas como mucho, ¿eh? Claro, pero yo... Vale, pero la 14.7 de IOS... Sí. O sea, porque yo como no tengo el HomePod, está... O sea, la versión del firmware del HomePod está relacionada con la versión del firmware del... Es que va aparte, tío. Del IOS, eso es lo que no entiendo. Es que va aparte. Porque, claro, hablan... O sea, no sé, yo leí el artículo y hablaban de unas betas, ¿vale? De una beta de 15.0, que solamente era para ellos. Es más, creo que para ser beta tester del HomePod, digamos que no es tan fácil. O sea, no es pública ni nada por el estilo. Alguien lo comentó y dice que es muy chunga el tema de poder actualizar o usar la beta para el HomePod. Así que no sé muy bien. Mira, la RC, RS, que significa la Relays Candidate, que no sé qué es. Sí, Relays Candidate es cuando está a punto de salir, es una antes de la Golden Master. Es una palabra. Es como decir 14.7, entonces ellos dicen, bueno, ahora sale la RS. Y después de la RS viene la Golden Master. Ha salido la RS de iOS 14.7 y iPad OS 14.7, que ya está disponible para desarrolladores. La antesala iOS 15, claro. Entonces se va a quedar por ahí, entonces no va a haber más versiones. Sí, lo que pasa es que yo lo que pregunto... A ver, el artículo habla de una versión del firmware, pero es que yo no sé si la versión del firmware del HomePod va... Es parte. Claro, pero a ver, no sé si me sé explicar. Vamos a ver, vos viste que a veces el Apple TV va a una versión, sin embargo el iOS del iPhone va a otra y el Mac va a otra. O sea, vale, yo le pregunto si el HomePod va a la misma... O sea, sale la 14.6 para el HomePod y sale la 14.6 para el iOS. O sea, van en parejo, esa es la pregunta. Sí. Bueno, pues no sé. Sí, van a la par. Está conectado al audio. Sí, sí, está conectado al audio. Sí, está conectado, Lucas. Es que esta cosa hace cosas raras. ¿En serio? No me digas. Sí, no sé. No tendría que escucharse nada, pero se escucha. Lo tengo todo desactivado, pero... Yo qué sé. Tu cámara está apagada, Lucas, que lo sé. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. A ver, dice aquí... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Dice HomeKit Guru, por favor, comiencen pues. Tengo cinco HomePod originales y no sé qué hacer, si dejarlos encendidos o no. No, no, lo puedes seguir usando. Si lo tienes... El problema es en el... Que lo tengas conectado al Apple TV, por ejemplo, la salida de audio. Entonces, lo que yo haría es quitarlo del Apple TV y la salida del audio. Porque eso hace que el HomePod entienda que todavía se sigue usando y está ahí calentándose, 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 calentándose hasta que llega un momento que revienta. Y también el tema del brickeo viene a raíz de que si juntas dos HomePod y haces estéreo, se brickean. Entonces, hay que separarlos. Y si estás en la beta 15, es que lo tienes que hacer, vamos, automáticamente. Lo más recomendable es, si estás en la beta 15, apagarlos o separarlos. Vale, pero básicamente es eso, porque son problemas que o muere brickeado o muere calentado, según los dos. Así que hay que tener mucho cuidado. Pues mira, eso que comenta Sierra, a mí no me pasa. Dicen, entonces todos separados jamás pongo betas. Pero tú no tienes un HomePod grande, tú tienes uno mini, ¿no? Ah, dos mini tengo. Pero el problema no es en el mini, aparentemente, el problema es en el grande. ¿En el grande? Los minis también están pasando, ¿eh? Ah, también se están brickeando. Todos los HomePods, sí. Entonces, es que es una versión que llega a todos los HomePods. Entonces, da igual si es grande o el pequeño, a todos les está llegando. Pero, ¿la culpa qué es? ¿Por parte de los HomePods o del Apple TV? Es del software, del software, de la 14.6. Vale. El problema es solo en las betas, no, en la oficial, en la 14.6. Y los que tienen la beta como yo, por ejemplo, eso me lo comentó Adrián, oi, Adrián Dagarra. Me dice, tú que tienes la beta, desemparejalo inmediatamente y no los uses. Entonces, es lo que he hecho. A ver si lo puedo usar si quiero y no pasa nada. Pero lo primero que hice fue desemparejarlo, porque yo tengo la beta. Los que tienen la 14.7 y lo tenéis enlazado con el Apple TV, es quitar esa conexión. Porque así ya el HomePod no entiende que eso sigue funcionando. Porque, claro, si lo tenéis conectado al Apple TV, vas a seguir pensando el HomePod de que estás reproduciendo audio. Y, claro, eso puede estar ahí 24.7 funcionando. Entonces, se están calentando. Por ejemplo, uno que salió en el foro de... un foro americano con los problemas de... En Reddit, en Reddit. En Reddit, que tenía 19, creo, 19 HomePod y murieron 7. ¡Hostia! O sea, les murió 7. Pues, se bricó, se calentaron. Pero acá el artículo habla del HomePod original, no habla del HomePod mini. Pero bueno. Puede ser el HomePod mini también, macho. Porque lo han dicho en el grupo que tenemos del HomePod y HomeKit de Teleram. Que uno ya lo lleva... se calientan. No de ahora, ya de hace unos meses. Martín también, el compañero Martín, lo comentó también. Y Angelillo, que también está en ese grupo, que solamente se habla de altavoces y domótica. Ya ellos lo han comentado, creo que en mayo lo empezaron a comentar. O igual un poco antes de que tenían ese tipo de problemas. Más que todo de calentamiento. Hasta que se dieron cuenta ellos mismos que era porque estaba conectado a la salida de audio del Apple TV. Entonces, fue cuando desconectaron y automáticamente ya el dispositivo fue enfriándose. Entonces, con esta se supone que en la versión, la beta 3 de iOS 15, han solucionado este problema. Pero claro, hasta que llegue eso... Porque en realidad, la 14.6 agregaba audio lossless, ¿no? O sea, sin pérdida de... sin compresión. Era por eso, ¿no? La 14.6. No fue la 14.6 que añadió esa... O no, no. O todavía no la añadieron. Creo que la agregan en la 14.7, ¿eh? Creo que lo tengo por aquí. Que yo sepa, en la 14.6 todavía no estaba disponible el tema del audio lossless, los HomePod ni los HomePod mini. Ah, yo pensaba que era por eso. Digo, bueno... No, yo sepa no. Tocaron algo ahí y se fue todo el carallo. Que yo sepa... Mira, también es curioso porque el compañero Ángel, del grupo de Apernos Acesible, también tuvo problemas con el HomePod. O sea, con los HomePod, conectándolos al Apple TV con el tema de la accesibilidad. Teniéndola conectado, el VoiceOver, los dos dispositivos, porque automáticamente en el HomePod, si reconoce que tienes un... El VoiceOver activado, se activa, se le cortaba la voz. Le iba a trocitos la voz del VoiceOver. Y tuvo que coger, desactivar el VoiceOver, los altavoces, para que el VoiceOver del Apple TV no se le cortase. Que también es algo curioso, ¿no? Que es diferente, ¿no? Lo estoy comentando, pero que no es el único inconveniente, vamos, por lo que se ve. ¿Qué tal, señor Decker? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Ya decía yo ese teclado mecánico de Decker. ¿Qué ha sido de tu vida, hombre de Dios? Nada, pues... Ya estamos trabajando. Estuvo en Londres festejando, eso lo vi en las imágenes. Para los italianos. No, hoy mando ya la segunda dosis y ya me puedo ir a cualquier sitio. Ya tienes el 5G puesto, pues ya está. Ya está. No, 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 tienes que esperar como 20 días hasta que crees antiguo. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Eso no es de que me pongo la segunda y me voy de parranda, tampoco te pases, ¿eh? Claro, claro. Ruter de Gin Tonic. Ruter de Gin Tonic. Con eso esterilizas todo ya directamente. Ruter, ruter, ruta de Gin Tonic. Sí. Dice aquí Honky Guru. Bueno, al usarlo se calientan, pero tantito. O sea, tampoco que te quemes. Sí, pero se calientan, ahí ya es malo. No, no se puede, no se puede. No se puede llegar a eso. Al final estos son circuitos electrónicos y tampoco puede estar 24-7 pillando calor. Al final va, quema, se quema. Dice, bueno, la 14.6 con dos HomePod en estéreo se escucha excelente. Sí, son dos gran dispositivos, joder. Son dos, en estéreo son brutales. El HomePod Classic. Oye, Irra, ¿y a todo esto? ¿Qué solución nos está dando Apple? Si se te mueve el altavoz, te lo reemplazan, ¿no? Parece que no, se está callando la boca. Aquí, FedEx, espera, FedEx dice, la beta de los HomePod 15 la bajaron de betaprofiles.com porque estaban recalentando, se estaban recalentando. Si queréis instalarlo sin ser beta developer, registrado. Bueno, yo os comparto. Sí, digamos, o sea, lo que dice ahí es que, a ver, para poder descargar la beta no es fácil porque tienes que ser, tienes que tener una cuenta de desarrollador. Entonces, es como más, no sé, si a alguien se le muere, bueno, pues ya sabe que le... Al final, lo que siempre decimos, las betas son las betas. A mí lo que me preocupa más es que están hablando de que la 14.6, que ya era la oficial, también se brequeaba. O sea, que se brequee una beta es malo, ¿vale? Pero es lógico, es una beta, ¿vale? Que esto es lo que tienen que entender esto la gente. Por algo es una beta, ¿vale? Bien, pueden haber errores a nivel complicado, hasta de perder información o lo que fuera. Por eso yo no recomiendo a nadie, pero absolutamente a nadie, que ponga una beta. Que, es más, yo sería más drástico aún. Yo no haría ni betas públicas. Porque yo considero que las betas públicas, lo único que le hacen es, es una tontería para mí. Porque yo no conozco a nadie, porque es una beta pública que tampoco le da información a Apple. Yo considero que eso no le da tanta información a Apple. Porque debería ser, tendría que tener un sistema de como que cuando te pasa algo, pues tú informar, ¿no? No sé, yo por ejemplo me bajé la beta de Monterrey y en ningún lado pone, ahora estaba mirando que hay un programa que te puedes anotar, que tengo que mirarlo bien, que aparentemente puedes mandar información. Porque sería lo lógico, ¿no? No sé, yo soy más drástico. Yo considero que las betas solamente tienen que usar desarrolladores. Y acá el problema es que es una versión que fue liberada. Entonces, si realmente eso jodió algún dispositivo, Apple debería apechugar. El problema, valga la redundancia, este problema ya existe desde hace varios meses. Y uno del grupo, Dani, creo que el que tú comentas, hasta en el momento, llamó a Apple. Y Apple le dijo que ellos no sabían, vamos, que se limpiaron las manos. Dice que ellos no tienen ni idea de que existe ese problema. Claro. Idea tienen, otra cosa es que lo quieran decir. No, yo creo que el problema radica en que cuando uno llama a Apple, el que está detrás del teléfono no tiene ni puta idea. Ahí la está, Adrián. Me entiendes. Por ejemplo, para darte una idea, en el 2011, 2012, cuando fueron los famosos portátiles con problemas de que se desoldaban las GPUs, ¿te acuerdas? Por un problema de aleación que les habían sacado del plomo. Gente conocida mía se le había jodido el portátil y yo llamé por teléfono porque, bueno, me dice, llama tú, que tú controlas de Apple, no sé qué. Y hablé con un tío que no tenía ni puta idea de lo que le estaba hablando. Ni puta idea. Hablé con uno superior, ni idea. Hablé con otro superior, ni idea. Quedó en un caso guardado y después de la semana me llamaron. Me dijeron, sí, parece que estamos teniendo problemas con esto. Bueno, primero se hicieron un poco los tontos, pero después de mucho insistir, le cambiaron el portátil porque reconocieron el problema que tenían. Era un problema que se estaba desoldando. Pero ya sabes que Apple, cuando pasan esas cosas, cuando son pocos usuarios, como que no lo tienen importancia. Ya cuando empieza a crecer el problema, le empiezan a crecer los enanos al círculo. O sea, ahí sacan los programas de sustitución o lo que fuera. Y yo creo que va a pasar lo mismo con el tema del HomePod porque al principio eran unos cuantos. Ahora son muchos. Entonces, hasta ya ha salido publicado lo que tú dices en foros, lo que has comentado. Entonces, ya es un problema más grande que está afectando hasta la gente de nuestro grupo de aquí, de HomePod, HomeKit, que ya hay varias personas de que o se les ha brickeado o directamente se calientan demasiado. Entonces, claro, ellos de alguna forma intentando solucionarlo fue quitar el audio, la salida del audio del Apple TV y ya el dispositivo que entró en temperatura ambiente. Ellos mismos lo investigaron que de esa forma dejaba de calentarse el producto. Y hay gente que se les ha brickeado como en los foros y en todos lados. Entonces, ya el problema este ha crecido y ya se ha hecho más público. Y curiosamente, en la Beta 3 de iOS 15 han solucionado ese problema. No sé si ADECAR ha tenido algún problema con su HomePod o lo utiliza de forma normal. No, yo el HomePod ya lo vendí. Lo vendí hace ya un tiempo. Pero eso es parte del problema del diseño, del diseño del HomePod. Eso de confiar en que el software nunca va a tener un error y no tener nada, ninguna posibilidad, ningún puerto de servicio, absolutamente nada para poder restaurar el dispositivo. El hecho de que se quede brickeado es una de las posibilidades que puede pasar y ha pasado. Ya ha pasado en veces anteriores y puede volver a pasar. Y es un problema... Pero ¿sabes cuál es el problema de este dispositivo ADECAR que lo han dejado de fabricar? A ver cómo lo reemplazas. Bueno, supongo que todavía hoy en día no sería problema. Tienen que tener unidades seguro. Pero el día de mañana, pues no lo sé. No lo sé. Pero el problema es el problema de diseño. Es que es un problema de diseño. Es que... Y me parece que el Mini... No sé si el Mini tiene un puerto de servicio, pero... No. No tiene tampoco puerto de servicio. Ninguno tiene. Sí, igual no son pocos. Estamos en lo mismo. Y es que esas posibilidades existen. Es que... Es que la posibilidad de un error... Esperemos que haga un programa de sustitución. Yo creo que puede haberlo. ¿Tú te acuerdas el altavoz que tú tenías, Beats? Que se había dejado fabricar y después de un tiempo te devolvieron el dinero. Yo os cuento rápidamente. Beats era una marca independiente. Apple lo adquirió, pero Apple no sabía el problema que había en esas baterías. ¿Qué pasó? Que cuando lo absorbió, absorbió la marca Beats para su radio y los auriculares. Eso tuvo que comer el marrón de las baterías. Porque luego a los meses, a los pocos meses, Apple sacó un programa de sustitución. Esos altavoces color medio rojo, rosa. Que eran largos, que parecían un zipote enorme. Y claro, yo tenía uno. Yo tenía uno y a mí me funcionaba bien. No tenía ningún problema. Pero Apple me mandó un correo diciendo... Ojo, estos altavoces tienen un problema. No quiere decir que los tengas tú o que en un futuro vaya a ocurrir. ¿Qué pasa? Que las baterías llegaban a un punto que explotaban. Entonces, para ellos curarse en salud, decidieron devolver el dinero. ¿Qué hacían? Simplemente cuando tú aceptabas que te devuelvan el dinero, cogían. Y llegaba a los dos días. A mí me llegó dos días de DHL. Me recogí el paquete. Una vez que se llevó el chico el paquete, pues a los 15 minutos recibí un correo por parte de Apple diciendo que en cuestión de una semana, días hábiles, me iban a ingresar el coste del altavoz. Que eran 300 euros en ese momento. Y me lo ingresaron en la cuenta de Apple directamente. Entonces, ¿qué hice? Me compré el tercer HomePod con ese dinero. Puse un poco más, creo. Creo que fue 59 euros o por ahí. Y puse lo que faltaba y me compré el tercer HomePod. Porque ya para eso ya tenía yo los HomePod. Tenía dos que me lo trajeron desde el Reino Unido en Germán. Entonces, ya con ese dinero pude comprar el tercer HomePod. Pero sí, fue porque le pilló a Apple. Una vez que lo absorbió, le llegó el tema de la batería, se encontró con ese problema y los tuvieron que reemplazar. Pero no sé si va a pasar lo mismo con el HomePod Classic o algún HomePod Mini que tenga ese problema. Imagina como dice Deckard, que puede ser que en este año puede haber un reemplazo. Pero ya sabes cómo es el tema, Adrián, de temas de reemplazos de Apple. Que tardan años hasta que ellos... Claro, cuando fue lo del teclado, el teclado mariposa, ¿cuánto tiempo tardaron en decir que hubo eso? Es más, sacaron que era la segunda versión, no decían nada, se callaban la boca, la gente se siga quejando, no sé qué. Sacaron, no sé si una segunda versión así diferente. Y en un momento sacaron los programas de sustitución para todos. Sí, pero pasaron dos, tres años. Pasaron, pasó tiempo, sí. Es el problema que hay con Apple. No entiendo por qué, si hay problema yo, creo que deberían usar la política que hacían antes, que lo cambiaban sin decir nada, ¿sabes? Y aparte es una forma de analizar el producto. Yo creo que lo peor que podés hacer, lo peor, lo peor de todo, es generar esta publicidad. O sea, que nosotros estemos hablando de esto. Esto es lo peor que puede pasar Apple. Publicidad negativa. Claro, es mejor, mirar, le reemplazas esto, mirar, no tenemos más HomePod, pues te damos tres HomePod mini, que era más o menos lo que vale el gozo. Ya está, le das tres mini y listo, se acabó. ¿Me entiendes? Y nada, hombre, no vas a arreglarlo porque te sale más caro que darle esos tres, cuatro mini, es así de simple. Pero yo haría eso. Ahora, ¿qué pasa? Apple está con esta política de ganar céntimos por todos lados y es el problema que pasa. Entonces ahora, lo que pregunto es, es verdad, es verdad que Apple tiene mucha imagen de marca, pero muchas torres han caído, muchísimas torres han caído. Así que solamente te digo eso, como diciendo, mira Nokia, mira IBM, mira BlackBerry, ¿sabes? O sea, no te creas invulnerable Apple porque no es así. Entonces, mejor que esto es callarse la boca, coger ese HomePod, le devuelves tres HomePod mini y lo llevas a la fábrica para analizar. Y haces un buen producto y das un buen servicio. Y al final esa persona va a estar súper satisfecha y se va a comprar, vas a ser otro Apple adicto. Así es como se genera comunidad y así es como se genera fans de la marca. Y a mí el rollo este de callarse la boca y después con un tiempo, al final, ya que después, no, pero al final lo hicieron. Sí, vale, pero ya no es lo mismo, ¿me entiendes? ¿Por qué lo hicieron? Por la presión del público. Aquí porque acá nadie hace juicios. Pero estoy seguro que en Estados Unidos se van a juntar tres, cuatro abogados, que hay un montón de estudios de abogados. Se dedican exclusivamente a ellos. Se dedican a eso, a hacer juicios a las grandes empresas, ¿sabes? De cualquier cosa. El tema, Adrián, es que cuando lo hacen al tiempo, hay muchos usuarios que desisten, tiran ese producto a la basura porque ya no quieren nada de Apple. Y no vuelven a comprar más productos de Apple o directamente, o si quieren arreglarlo porque lo mantienen y tal, lo tienen ahí porque mira, es bonito y tal. Pero claro, cuando sale, tampoco saben cuándo sale porque o eres una persona que escucha o se informa sobre noticias de Apple y te enteras de que Apple ha sacado un reemplazo, un programa de reemplazo para estos altavoces, o no te enteras. No, no te enteras porque también está como muy oculto, difícil de encontrar. O escuchas podcast o YouTube, lo que sea, que dicen que hay un programa de reemplazo para los altavoces o no te enteras. Ya, el tema es, vuelvo a repetir, para mí todavía está en tiempo de arreglarlo rápido. Para mí las cosas estas hay que arreglarlas rápido. No esperar meses, no sé qué. Yo para mí esa política no me gusta nada. Esa es la política de, como dices tú. Y al final le generas gente que, bueno, que empiece a odiar la marca. Que en realidad la culpa, los productos son muy buenos, siempre fueron muy buenos, pero como dice Descartes, da igual. Cualquier producto que aunque sea muy muy bueno, están hechos por humanos. Así que puede estar, suscito a errores. Somos humanos, podemos tener errores. Todo el mundo puede tener errores. Que no se pueden corregir, pues nada, se devuelve el dinero y se acabó. O sea, sí, es que Apple tendría que comerse el error con patatas directamente. O sea, es así. No hacer como hacen muchas de las marcas que miran para otro lado cuando saben que sus dispositivos tienen inconvenientes. Y sacan otras dobles versiones y ya está. O sea, tiene que pillar directamente, oye, tienes problema con tu dispositivo, se te ha muerto y no tienes ninguna beta. Si tienes una beta, pues te atiendes a las consecuencias, como has comentado tú, pero si tienes la versión oficial, no debería por qué pasar. Claro, claro, eso es lo que digo. Sí, Descartes habla, sí, perdón. No, no, pero vuelvo a insistir. Es que yo lo que no entiendo son hacer diseños y volver a hacer diseños que físicamente no hay forma de restaurar el dispositivo. Es que eso es sembrar para tener problemas en el futuro. O sea, cualquier dispositivo que no se pueda restaurar de una forma física, sabes que vas a tener problemas en el futuro, tarde o temprano. Porque el error, lo que dice Adrián, el error humano está ahí. Y en cuanto ese error humano surja, problema, problema gordo. Mira, aquí dice que por qué los homepots no se pueden corregir. Y sí, lo han corregido en la beta 3 de iOS 15. Pero claro, hasta que nos llegue a la gente que está en la versión oficial, que es la 14.6, pues va a pasar unas semanas, unos meses. ¿Sabes cuánta gente no actualiza su iPhone durante años? ¡Uf! Muchos. Y tú te piensas que, ah, hay que actualizar el homepots. O sea, ni lo saben. O sea, que tiene un firmware dentro y que hay que actualizarlo. No lo saben. Sobre el feedback, hay una aplicación que ha comentado FedEx y Favorito83, Rafa. Sí, parece que hay una en las betas de iOS. Sí, pero en cuanto te instalas el perfil, tienes que pasar por esa aplicación. Se llama Feedback y es de color morado, creo que han comentado por ahí. Sí, pero eso, ¿a partir de qué versión? Porque antes no estaba. Yo hace poquito que instalé Monterrey y hace años que no probaba betas. Y creo que la última beta que probé fue High Sierra. Y en esa época no venía. Y High Sierra tiene cuatro añitos, cinco. O sea, que esto debe ser... En Monterrey está, ¿eh? En Monterrey, sí, sí, sí. Vale, pero vuelvo a repetirte. Yo aquí tengo feedback. Es algo que antes no lo usaba. En los iPhone, desde que yo probé las betas de iOS 9 y todo eso, ya venía la aplicación Feedback. Mira, aquí tengo en Mac, en no sé en qué versión estoy ahora, está la aplicación, en Big Sur, la 11.4. Claro, pero por eso te estoy diciendo, te estoy hablando de que yo hace años que no probé una beta, ¿vale? Más o menos la época de High Sierra. Y en High Sierra me acuerdo que no venía esto. Pero no estamos hablando hace diez años, estoy hablando cuatro o cinco años. No me acuerdo hace cuándo que salió High Sierra. Te quiero decir que, bueno, vale, bien. Y la pregunta del millón es, ¿la gente la usa realmente? Yo no la uso. A mi punto de vista, solo es para sacar el morbo de algunos y realmente yo no sé si Apple es útil esto o no. Yo considero que estas cosas no le debería saber la gente. Mira que ha pañado aquí F. García del Río. Dice, yo tengo un grupo de difusión en WhatsApp donde les aviso cuando hay que actualizar iOS porque si no, no lo hacen. Claro. No, 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 sí. Iba a decir yo algo ahora y ahora sí me ha ido. Ah, sí, la aplicación de lo de feedback. Que aparte de instalar tu aplicación en inglés, todo lo que tienes que decir tiene que ser en inglés. Ah, bueno. Está bien, cojonudo. O sea, no sé parar. No sé parar. Pues dices algo, oye, que he tenido este error haciendo esto. No, tienes que decir, oye, mira, el error, he tenido este error y estos son los pasos que he tenido que hacer. Y se lo tienes que explicar así por paso. A mí por lo menos me lo comentaron así. A la hora de enviarle cosas a Apple hay que hacerlo por paso. O sea, paso uno, he abierto la aplicación, paso dos, no sé qué, no sé cuánto. Así, pero claro, también en inglés. O sea, no sirve que se diga en castellano porque no lo aceptan. Yo tengo entendido eso. ¿Que ha cambiado ahora? No lo sé. Yo por eso deje de reportar fallos de accesibilidad en... Dice aquí, Adrián 78. Yo siempre actualizo todos los dispositivos al día que sale la nueva versión. Yo no te recomendaría que lo hagas así, tan a lo bestia, así al día siguiente. Yo no, yo siempre trabajo con dos, tres... De casualidad ahora porque tengo el M1 y está vacío, no tengo cosas. Tengo otro Mac, no estoy usando más que nada de pruebas. Pero jamás, hace más de 10, 15 años, cuando me engancharon con un software, no me acuerdo cuál fue. Si fue Panther o alguno de estos, estoy hablando hace años atrás. Me hicieron un descalabro tantal que dije, nunca más, ni betas ni hostia, vamos. Ni siquiera las primeras versiones. Yo estaba a punto 3, no actualizaba. ¿Por qué? Porque al final, vuelvo a repetir, cualquiera puede tener un error. Y a veces si usas una máquina para trabajar, es un coñazo. Yo no recomiendo a nadie, pero no digo betas, digo versiones normales que actualice si usa esa máquina para trabajar. Salvo que tenga otra máquina de pruebas. O, como suelo hacer yo, que le recomiendo a mucha gente, que use un disco externo. O sea, en el disco interno, tener la versión que sabes que va bien. Y en el disco externo, probá la última versión y probá todo tu software. Que anda bien. Listo, ya la pones en el interno. Pero probarla bien, porque muchas veces parece que anda bien y hay cosas que empiezan a fallar. Hostia, ahora la red de esto no funciona. Ahora esta impresora que hacía esto, ahora no lo hace. Ahora no sé qué problema. Ya. Bien. Entonces, siempre las versiones nuevas pueden traer problemas de compatibilidad. Especialmente si uno tiene una red grande con muchos accesorios. Que era nuestro caso. En una imprenta grande teníamos escáner, impresoras de diferentes tipos. Y siempre había un tema de incompatibilidad. Entonces, opté por esa opción. Dice aquí Efe García del Río, que es FedEx. ¿Vale? Me he hecho podata. Soy FedEx, el de Teleran. ¿Vale? Pues ahora sí lo sé. Dice, la app de feedback creo que es media nueva. No recuerdo si venía con High Sierra. Pasa que es algo que no lo usa casi nadie. Menos si no es desarrollador. Y es una maneja que lo instalo. Dice, yo soy del otro team de Adrián. Pero de maneja las he instalado yo. Las he instalado, dice aquí. Pepe Luis dice que yo como Adrián. Pues hacéis bien. Esperad unas versiones y quedaros ahí con las versiones que son realmente funcionales. Adrián, ¿te pasa de un enlace para que le eches un vistazo en chat de Zoom? Sí, ¿qué pasó? Ah, la batería MagSafe. Está bien. Y con eso acabamos. Bien. ¿No dice acá los miliamperios que tiene esta batería? Creo que sí dice. A ver, ¿puede cargar algo más rápido? Lo que he estado leyendo que tiene... ¿Dónde lo pone? No lo leo en ningún lado. Espérate. O sea, ¿no dice la cantidad de miliamperios que tiene esto? ¿Cuántos iPhone carga esto? Eso creo que vale para el mini, ¿eh? Para el 12 Pro Max no creo que aguante mucho. Lo estuve leyendo, pero espérate. ¿Dónde está? Déjame buscar. ¿Pero carga la batería entera o es un extra que te... O sea, ¿cuántos miliamperios tiene esto? No creo que tenga muchos, ¿eh? No, creo que muchos no tiene. Yo creo que como mucho puede cargar el mini. No creo que tenga para más. No creo que aguante, por ejemplo, para cargar mi iPhone, el Pro Max. Claro, entonces si no pone los miliamperios, ¿cómo compro la batería? Hombre, ¿eso quiere decir que han reutilizado la famosa esa... Sí, la... La camello. La camello, sí, la jorobado en Notre Dame. Exactamente. Le habrán puesto las dos baterías a cada lado y el conector. Mira, aquí dice la batería... A ver, te paso... No, no, no pone esa información. No pone los miliamperios. Es inalámbrica, ¿eh? Es una batería inalámbrica. Sí, es inalámbrica. Mira, aquí te paso el enlace de Apple Sera donde lo comenta. Dice, la batería Max 6 se acopla como si nada. Su diseño compacto e intuitivo le permite cargar fácilmente tu dispositivo en cualquier lugar. Y los imanes perfectamente alineados lo mantienen unido al iPhone 12... Hablan todo del tamaño. ...o 12 Pro para que la carga no se interrumpa. La batería Max 6 se puede recargar aún más rápido si lo combinas con un cargador de 27 Watt o superior, como el que se incluye en el MacBook. Y si necesitas un cargador inalámbrico, solo tienes que conectar el cable Lightning y tendrás hasta 15 Watt de carga inalámbrica. Eso es lo que pones, lo voy a compartir. Sí, acá pone al final, que no lo dice Apple, lo dice Apple Sera, no sé dónde sacaron la información. Pone 1450 miliamperios tiene la batería. O sea, una mierdecilla, vamos. Vale 109 euros. Sí, es muy poquito la batería. 1450, yo creo que no carga ni el iPhone SE, me parece. O sea, dice, esta batería aporta 1450 miliamperios. Vamos a buscar esto para el Mini y para descontar. No, no, y tampoco llega. La verdad, si querés, te me fijo, pero creo que el Mini tiene un poco más que eso. Es lo que ponen los compañeros de Apple Sera, pero no sé de dónde exactamente han sacado esta información. No sé, porque en la página de Apple no aparece, como siempre, bien transparentes, me encanta. Sois unos genios. Es como vender un disco duro y no decir cuántos terabytes tienes, cojonudo. Y que te digan, te hablen del diseño, de qué bonito que es, de aluminio. Aquí no viene dentro de la... Por ahí viene ahí, pero joder. Es que probablemente al ser inalámbrica no sé exactamente si ese valor se puede transcribir a este tema. Hombre, es lo lógico. Llámame loco, pero compras cualquier batería externa y lo primero que tenés que saber es cuánto tiene batería. Ahora, si esos 1450 vatios, por un problema de desperdicio, porque todo el mundo sabemos, vale, pero después quedan en 1100 o 1000. Aquí está, lo han sacado de aquí, de la imagen. 1450 mil amperios. Sí, lo sacaron de ahí, pero no lo pone Apple. Apple lo debería poner. Claro, ¿por qué no lo dice? Porque no quiere decir que dé esa intensidad. O sea, al ser inalámbrico, hay una pérdida en el rendimiento. Ya te entiendo. A ver, vamos a ver. La batería de 1450. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando cargas otra batería, ¿va a llegar a 1450? No, porque en el medio hay pérdida, hay una pérdida importante. Bien, pero como lógico... O sea, es más, estas baterías, a ver, que se peguen así, son nuevas. Bien, pero baterías con inducción, con carga inalámbrica, ya hace mucho que existen. Y en general... Pero Apple es la primera, sí. No, no, no es la primera, te puedo asegurar, te puedo mostrar, pero hace 5, 6... No, 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 de marca Apple me refiero. Vale, sí, de marca Apple, sí. Lo que yo digo es que la mayoría te ponen el valor de la batería. Te dicen, bueno, esto es de 10.000 mil amperios o 5.000 mil amperios. Claro. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si tú, imagínate, te dice que es de 5.000. Bien, y tú tienes dos teléfonos que son de 2.500 de batería. Y tú dices, ah, ¿me sirve para dos? No, porque como dijiste, Descartes, hay una pérdida de energía en el tema de inducción. Entonces, por ahí cargas uno y medio. Vale, bien. Pero como mínimo que pongan el dato de 1.450 mil amperios. Apple no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un, lo que acabo de decir antes Israel, hay un ejército de abogados que están detrás de esas cosas. Y que lo haga Belkin, que lo haga, no pasa nada. Pero Apple no puede permitirse ese tipo de cosas porque le sacan punto. Porque, o sea, no puede decir que es una batería de tanto porque no va a cargar en esa capacidad porque hay una pérdida. Además que esa pérdida, al ser inalámbrica, pues, y tiene posicionamiento. Pero al ser inalámbrica es que incluso puede variar por cargas. Aquí me ha pasado, Descartes, justo lo que estás hablando, el tema de las pérdidas de la carga inalámbrica. Mira, os lo leo que me acaban de pasar aquí el artículo de Night to Find Mac. Dice, mientras que las especificaciones brutas de 1.460 mil amperios pueden sonar bajo al principio. Bueno, se compara con otras empresas que ofrecen alrededor de 5.000 mil amperios. O incluso de 2.815 mil amperios internos en el iPhone 2 y 12 Pro. Aquí hay dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, la batería del MagSafe de Apple está diseñada con 7,62 voltios. Casi el doble de voltaje que las alternativas del mercado. Y en segundo lugar, la capacidad de entregar la energía con el tiempo, vatios, hora, es una mejor métrica para entender lo que Apple puede ofrecer aquí. La batería del MagSafe de 11,13 vatios que se compara con las baterías del iPhone 12 y 12 Pro Max que tienen 10,75 vatios. El iPhone 12 mini, el que tiene Deckard por ejemplo, tiene una batería de 8,56 vatios con el iPhone 12 Pro Max con una batería de 14,13 vatios. En resumen, si Apple tiene una buena alta eficiencia, alrededor de entre un 70 y un 80%, después de un poco de pérdida de energía por la transferencia inalámbrica, lo que decía Deckard, pues la nueva batería del MagSafe podría dar cerca de una carga completa para el iPhone 12 mini. Podría, ojo, no asegura. Un poco bajo una carga completa para el iPhone 12 Pro y un poco menos que la del 12 Pro Max. Más o menos lo que explican los comentarios. Eso lo sacaste de MacRumors. No, 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 de Night to Fight Mac. Ah, Night to Fight Mac. Vale, da igual. Sigo pensando que Apple cuando le interesa pone números que no son ciertos y cuando no interesa no pone nada, por ejemplo, en este caso. Pero bueno, me da igual si es una batería que no sé quién se va a comprar, pero bueno, digamos que no es que estoy en contra de la batería. Me parece buena idea, me parece bien que tenga el producto, pero sigo con mis treces de que falta mucha documentación dentro de Apple hace mucho. Y ya me está cansando un poco, porque cuando quiere, que el otro día lo mostramos, el iMac 24 pulgadas no es 24 pulgadas, es 23,5 y está oculto ahí abajo. Ahora, cuando le gusta, hacen eso. Y ahora acá no ponen la información. Que al final es solamente poner un asterisco y decir, mira, tiene 1.450. Que te doy toda la puta razón, aunque suene mal, que es que es así, estas cosas hay que ponerlas, yo las pondría en grande. Y decir, hey, esto tiene... Tanto. Y ya está, ¿te gusta? Lo compras, que no. Claro, ahí está. Como por ejemplo que aquí acaban de decir en el Charmofi, es muy buena marca, marca premium y tiene muy buen rendimiento. O sea, tienes alternativas, pero que Apple debería de ponerlo, joder, informar al cliente, oye, tiene tantos mil amperios, ¿te compensa o no? Y ya está. Y como han dicho aquí, Miguel-Áviles, muy poco. Apple siendo Apple, pero eso hay que informarlo, como dice Adrián. Claro, ese es el tema de los almacenamientos, yo qué sé, no sé. Tiene la mala costumbre. Dice aquí, Enriquets, dice, no puede ser, en mayúscula, dice, llevo un mes siguiéndolos por podcast y este es mi primer en vivo. Pues, un saludo. Un saludo. Dice que no me puedo suscribir, no, no tenemos activado y tampoco tenemos pensado activarlo, así que... No, porque nos banean, tenemos problemas. No sé. Prefiero no, preferimos no coger ningún euro de nadie, así que, así queda. Es una vergüenza. Adrián, ¿nos pasamos Android? Ni de coña. No, yo estoy protestando para que Apple algún día cambie. Estas cosas hay que cambiarlas, es verdad. Claro, hay cosas que hay que cambiarlas. Tampoco es tanto lo que estoy pidiendo, un poquito, un poquito, así, un poquito de transparencia, un poquito. Más información al usuario, que es lo que... Cuando tienen que sacar pecho y que dicen, ah, la mejor pantalla del mundo, ah, la mejor videocámara nunca vista en un portátil, ah, eso sí. Ahora, cosas normales no dicen ni mu. Tampoco dijeron cuando tenía el Fusion Drive, que hace años que toda la industria no usaba discos mecánicos y los iMac, hasta hace muy poquito usaban discos mecánicos. De eso no decían nada, ¿no? O sea, me da bronca, ¿sabes? O sea, me gustaría que la gente, cuando compra un producto, sepa más o menos qué está comprando dentro. Por eso, por eso estoy de acuerdo con Adrián, que sepamos qué es lo que estamos comprando, que nos den... Pero claro, para saber lo que estamos comprando necesitamos información. No estar haciendo zoom a una puta imagen. Sí, o tener que esperar a iFixit, a que desarme un equipo para saber qué cojones le pusieron dentro. Totalmente. Yo sé quién lo va a comprar, señor de acá. El Dekar sí, seguro. ¿Yo? ¿La batería? Sí. No sé. En principio, luego solamente lo veo interesante quizás para viaje, para montaña, cosas así. Porque no le veo ningún interés esta batería. A ver, Dekar, esto lo han creado exclusivamente para ti. Tú eres un señor mayor que para mucho tiempo en la calle. Hombre, sí, estoy mucho tiempo en la calle, pero vamos. Vamos, el iPhone este mini, cuando lo llevo, vamos, a mí me dura de sobra todo el día. O sea, que yo no necesito. Esto puede ser interesante, pues eso, si vas al monte, si vas de viaje, podría ser interesante. Porque no es una funda batería. No, no, no. Es una batería. Es una batería. Oye, lo puedes estar en tu sofá o en tu cama tumbado, como es imantado, lo plantas ahí y te olvidas. Bueno, eso sí, sí. Pero no sé, yo cuando lo cargo lo conecto al cargador y hasta luego. No sé, no sé. Yo no le veo... No le veo... Y qué diferencia en casa de tener esto, bueno, que lo puedes tener en la mano y el cargador inalámbrico. No lo sé. Yo no le veo sentido a una batería inalámbrica que no va integrado en una funda. Porque si iría integrada en una funda, pues lo entendería. Porque la funda se la pones al teléfono y tú lo llevas como si fuera realmente... Pues ya está, ¿no? Un teléfono con doble de batería. A mí me parece mucho más versátil, pero mucho más versátil a nivel de viajes, de irte por ahí... Eso para irte de viaje y no quieras llevar el cargador. No sé, es que tampoco... Es que no sé, lo normal de más de viaje es que te lleves el cargador. Es que no sé, no le veo, yo esto no lo veo. A mí para eso me gusta más el Max 6 Duo, Dekar. Me gusta más el Max 6 Duo. Es un cargador, es igual. Si te llevas el cargador ya no necesitas esto. Es que no sé, no sé para qué sirve esto. Bueno, no sé si habrá gente que lo utilice, que no tengo ni idea. Yo, desde luego, no. A ver, que gente para todo, tío. Que gente para todo, por eso, por eso. Y necesidades para todo, que yo no abarco todas las posibilidades de uso de un teléfono, ¿no? Pero una batería inalámbrica que... Es que no... Y habrá... Y claro, si tienes una funda, por ejemplo, una funda que no sea de Apple, que no tenga... Claro, le pones una funda, le pones esta batería, aunque se pegue, la eficiencia es mucho menor todavía. O sea, vamos, un desastre de eficiencia. O sea, que... No sé, no lo acabo de... Yo esto no lo... Cuando he visto que no es una funda, digo yo, ¿qué sentido tiene este? Pero no sé, no lo entiendo. Vamos, no lo entiendo. Yo realmente... Soy de la política también de Deckard. Está muy cómodo, muy cómodo. El MagSafe. Pero no entiendo cómo Apple no usó el tema del iPad. O sea, en el iPad hay tres bornecitos de cobre, ¿vale? Que si tú conectas el... Que tú lo tienes ahí, tú tienes el teclado. El teclado no solamente se conecta con esos tres conectores, sino que también se carga eléctricamente. ¿Vale? O sea que por ahí entra electricidad, entra miliamperios. Yo no entiendo cómo Apple no diseñó un MagSafe, que sea magnético, pero que esos... Que haya unas bolitas de cobre que toquen esa conducción ahí dentro del iPhone, por ejemplo. Y entonces ahí la pérdida sería mínima. O sea... ¿Es no? Exactamente. O sea, yo no entiendo cómo Apple, en vez de hacer algo inalámbrico, que es meter una bobina dentro, meter otra bobina afuera, es un rollo del compón o lo que fuera, que también dice, no, es para que no lo puedas poner en cualquier lugar. Pero ya sabemos que si lo pones en cualquier lugar, empeora la carga, ¿vale? Por eso le puso los imanes. Pero si le puso los imanes, ¿por qué no lo hubiera hecho tipo como el MagSafe, como el iPad, ¿sabes? O sea, se pega por imanes y automáticamente le da la carga. Yo esperaba algo así. Esa era mi idea. Esa sería la ideal. Pero no sé por qué Apple se le dio por el tema inductivo. Porque, bueno, porque se puso de moda, porque no sé qué. Pero no sé, me pareció que por ahí hubiera sido esa la mejor. Y eso sí que es eficiente. Y eso sí que es energéticamente, digamos, verde, entre comillas. Pero bueno. Dice aquí Sonia, he vuelto. A nadie le importa, pero he vuelto. A mí sí, a mí sí, cariño, a mí sí. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dice aquí? Pepe le dice, es una vergüenza. Adrián, nos pasamos a Android, ya lo he dicho. Igen Navago dice, transparencia. Anda, anda, como no sacan una carcasa transparente color caramelo a precio de oro. Enrique. Ya le contesté. Le contesté. Vale. ¿Quién más ha entrado por aquí? También está Ino Arduan. Creo que ha dicho, sí, Ino Arduan ha dicho que... Pero si estáis aquí, buenas. Sí, Ino Arduan, estamos por aquí. Saludos para ti. Dice Oscar Guión Bajo Apple, dice, yo uso batería externa desde hace años. Creo que tiene que ser mejor que el cargador del coche por las oscilaciones de tensión. Pues eso. Pues ya está. Yo no lo voy a comprar. Porque a mí no me vale, para empezar. No me vale porque yo tengo el 12 Pro Max y Sony tiene el 11 Pro y no da. Se va a descargar antes de que te cargue el propio teléfono. No, y aparte, tú con el Pro Max creo que de batería vas bien. Nunca te pasó que en un día te... Vas sobrado. O sea... Voy sobrado. Yo lo doy mucha gaña. Voy sobrado. Por ahí, el teléfono que más, digamos, necesitaría este tipo de dispositivo sería el iPhone mini. Sí, pero se ha dicho que al principio, cuando estuve solo, la primera media hora que entré aquí, haciendo tiempo, esperándolos y hablando un poco con la gente, les comenté que esta batería externa inalámbrica está creado básicamente para el iPhone mini, que se le puede llegar a cargar casi, casi al 100%. Igual no llega, pero anda muy cerca. Pero para los otros teléfonos, la versión Pro y Pro Max no va a llegar ni de coña. Pero irra, irra, da igual que sea de Apple, ¿vale? Por 109 pavos, o sea, cualquier... Que no te extrañe que saquen la versión para el Pro Max, también te digo. Sí, pero cualquier marca que tenga una Powerband, sea de inductiva o no, seguro que por 20 pavos, la tienes de 10.000 o 20.000 mAh. Sí, vale, pero no es tan bonita, no es tan chula, no tiene el loguito de la manzana, no es tan pequeñita, no se pega de forma magnética. No es eficiente. Como dirían los argentinos, al orto la manzana. Al orto, no, pero escúchame, vos imagínate, una Xiaomi pegada, yo tengo alguien en una Xiaomi, ¿sabes cuántos pesan? Son como ladrillos, eso sí, para Sudamérica está bueno porque te sirve como defensa personal. Te viene alguien a atacar y le tirás ahí con la batería. Le abres la cabeza, tío. Podés matar a alguien tranquilamente. Ya te digo yo. Incluso una de 5.000 o 2.000 mAh, una chiquitita, por menos de 10 euros la consigue. Sí, ya lo sé. Igualmente también es verdad que las baterías son estas, depende de las chinas, yo las que he comprado siempre fueron de Xiaomi. Y dentro de lo que es chino es de mejorcito calidad. Yo el resto de baterías yo no las compraría. Yo compré una vez una marca Nisu, no me acuerdo ni la marca, o sea, yo cuando digo Nisu ni su madre lo conoce. Sí, claro, digo, ¿qué marca es esa? Sí, lo curioso fue que un día me empezó a calentar y se veían como unos chispazos. Yo digo, ah, tiene LED. ¿Qué LED? No tenía LED. Estaba haciendo chispazos dentro. O sea que, ojo con unas baterías de mala calidad que un día llegás a tu casa y encontrás a los bomberos en la puerta, dices, pero no. O sea, hay que tener cuidado con eso. Especialmente una batería que a veces uno lo deja, lo deja cargando y lo deja arriba de un paño o lo deja arriba del sillón, que al final es tela. No sé, yo a mí, si no es de Xiaomi, lo siento. Lo demás no me da mucha confianza, las demás marcas. Así que bueno, yo, pero... Ah, sí, que no te quito la razón. Pero digo que por pocos miliamperios las puedes encontrar baratas. Sí, no, no, no. A ver, las baterías de Xiaomi por 20 euros tenés 10 mil o un poco menos de 5 mil o lo que fuera. Pero la construcción es mucho mejor y bueno. Y considero que han vendido millones y millones de unidades, con lo cual la tienen súper, súper probada. Ahora, estas chinas que pasas al todo así y te las venden en un blister que no sabes... No. Porque sabes, es animal. Mismo han llegado a ser copias de las baterías de Xiaomi. Que no sabes si es la Xiaomi original o si es la... Mira, aquí Oscar, guión bajo Apple, dice una Samsung de 20 mil que carga tres dispositivos a la vez, carga rápida USB-A y USB-C, cuesta 49 euros. ¿Cuál es? Pásenlas, eh. Pero me imagino que será para dispositivos de Apple, de Samsung, entiendo. No, no, porque tiene el cargador chi, puede ser, no sé. Claro, exactamente. Si tiene la tecnología que sea compatible con la de Apple, ya está. Ah, sí, acá está, acá está, una batería de 20 mil. Sí, sí, es compatible, eh. Yo tengo una de 30 mil. Ah, ¿cómo te ha quedado? Bueno, no hemos dicho en el episodio que hicimos especial de compras chinas, pues recomendé una batería externa de 30 mil mil amperios y dura a una burrada. Puedes usar el Mac, el iPad, el iPhone a la vez. El aire acondicionado, el coche, eléctrico, el Tesla también. Tesla también puedes cargarlo, o sea, todo, todo. Y no vale tan caro, no me acuerdo ahora si me costó. Pues mira, esta vale 50 la de Samsung, acá está. ¿Qué hecho ahora me costó? Pues mira, vale la mitad. Lo que pasa es un ladrillón, eh, eso sí. Vale la mitad de la de Xiaomi. Sí, la mitad de la de Apple. Este es. Ah, vale, la de Apple sí tengo yo. Ese que también tenía linterna, ¿no? También y tenía para cargar el coche o algo así, creo que era. Es su voz, se llama, es su voz. Bueno, a mí esas marcas, la verdad, lo siento, pueden ser muy interesantes, pero... No, 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 dura la batería, tío, dura una burrada, eh. Esta es la que me llevé yo al hospital, tío, ves, me costó 28 euros, creo cada una, me compré dos. Y la cargo, cargo, cargo de dispositivos y esto no se viene abajo, tío. Sí, sí, la estamos usando los fines de semana para cargarla y en la semana cocinamos con ella. La conectamos a la vitrocerámica para borrar luz. Oye, eso sí, pesa, esto pesa, eh. Pero esto está bien para viajes, esto yo le regalaría una a Deckard para que se vaya de viaje por ir a la China y ya tiene ahí para todo el mes. Para el camping, para el camping. Para el camping, para que se movilice, o sea, va a aguantar la batería. Es una burrada la tabla. Oye, te vas a jugar al coche y ya está, ¿no? Le he hecho gasolina. A la montaña, te vas a la montaña y te cargas con una powerband de estas. Tendría que ser con forma de mancuernas porque pesa tanto que podés hacer gimnasio también. Adria, me he comprado algo, pero lo voy a decir el jueves. Bueno, perfecto. ¿Algo de Apple? No. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Me va a quedar... Algo de disco duro, seguro. ¿Qué será? ¡Dios! Mira, lo voy a decir en el grupo de Telegram, ¿vale? Ahora cortamos el directo de Twitch. Eso. No, en el grupo de Telegram, ¿qué más da? No, en el privado, en el privado, que si una gente se entera. ¿Y qué más da? Si se van a entrar igual en menos de 48 horas y la compra que he hecho, o sea, ¿qué más da? A ver, si no es de Apple, seguro que se compró algo de Sony, ¿a que sí? No. ¿De Sony? Sí, porque a ti te gusta Sony también. Algunas de las letras sí que están. Privado no. Bueno, sí, en el grupo abierto que tenemos de Telegram, lo voy a decir ahora. Algunas de las letras. Algunas de las letras, haciendo así un poco el juego de palabras. Algo de Samsung. No, tampoco. ¿Samsung? Yo Samsung como mucho tengo la lavadora y va como el culo. De Microsoft, Microsoft. ¿No? Tampoco. Ahora lo digo, Ángelo. Ahora cierro el directo de Twitter y lo digo ahí en el grupo. Me sorprende. Me sorprende. Vale. No, no, no. Yo creo que ha estado bien. He empezado media hora antes. Llevamos hora y media aquí en directo, así que espero que la charla les haya sido ameno. Y nada, pues nos vemos el jueves, ¿vale? Mañana nosotros vamos a quedar para grabar el guión, que todavía nos quedan unas cosillas. Para que tengáis horas extras en el episodio del jueves, como solemos acostumbrarnos a poneros. Y nada, pues ya regresamos el jueves a las 10 de la noche, ¿vale? Con la experiencia que vamos a tener de la experiencia de Synology. Así que nada, pues no podemos oírla ni en tres vidas. Así que nada. Adrián, despídete. Venga, nos vamos. Pues nada, saludos. Nos vamos al privado de Telerand. Eso, nos vamos al privado. Preparemos los chupitos ahí para la cerveza. ¿Preparaste el Sintonic para Adécar ahí? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué compraste? No me digas que compraste el Arios porque estamos jodidos, ¿eh? No, no. Este tiene pico fino, ¿eh? Tené cuidado. Este a Adécar de toda la vida. Yo si no, Ivonne Baisafir, no me apunto, ¿eh? El Arios 12 está muy bien ahí, me gusta. Por ahí está Jojo, dice Rural User. ¿Qué tal, Jojo? Un saludo, tío. Ese Lario yo creo que está más bueno que el normal. Mira, la gente como está yendo a Telerand. Pero si el normal, el normal lo usaba una amiga mía de quita esmalte. O sea, cuando tenía que quitar el malte usaba el Lario normal. Yo una vez pillé una borrachera con la mierda. Voy a activar, voy a activar el vídeo. Es una idea eso, es una idea. Decar, 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 Decar. No quites tu filtro porque voy a activar el vídeo en Telerand, ¿vale? Así que, por si acaso te digo, no vaya a ser que acabe el directo y lo primero que hagas es quitar el filtro y ya te conocen todos. Entonces, es mejor que continúes con mi filtro. No, pero tan guapo como yo. Por eso, es una pérdida, pero bueno, te has decidido eso. Así que hay que respetarte. Pues nada, nos vamos. Exactamente, José. Ah, no, es ultra batería, es una giga, powerbank, batería externa, cargador móvil, portátil de 30.000 miliamperios, ultra capacidad. Está muy bien. Draw One. Sí, gracias, nos vemos en Telerand, exactamente. Pues nada, nos vemos en Telerand. Dice, ¿cómo entro al canal Telerand? Vale, la gente que no esté, pues se lo pierde. Así que voy a... Tiene que estar en el chat oficial de Apelianos. Sí, ahí os los dejo para la gente que no esté, las más de 60 personas que están en Twitch, pues ahí podéis entrar. En el grupo de... Que ahora mismo voy a... Acabo ahora el directo y nos vamos a Telerand. Ahí a... A darle la exclusiva. Así que nada, un saludo a todos. Adrián, venga. Chao. Chao. Pues nada, en Twitter es como arrobaotracoteco85 y ahí pueden saber donde los pocas que participo. Chao, gente. Perfecto, pues nos vamos. Nos vemos el jueves, ¿eh? Pasarlo bien, cuidaros mucho y un beso a todos y a todas. Chao. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que usan las cosas de una manera distinta. A los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia delante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas, como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran.